Fue una manera muy bonita, tengo que agradecer a la afición porque ha estado muy bien del primer hasta el último minuto y nos dieron fuerza para seguir peleando y creer que podíamos ganar este partido. Para ser sincero, no ha pensado ningún día en eso, lo más importante es que Madrid tiene que ganar, tiene que estar en el top y eso fue lo que ha pensado, no importa lo que ha pasado, pasado es pasado y ahora hay que hablar del presente. El presente es bueno, la gente está feliz, la afición y muchas gracias a ellos por nos motivar hoy. Como estoy, eso no importa, contentos por la afición, estar contentos, cuando así ya es, todo bien.